¡Vamos a decir que nos dejaron servido mandeja para la conuna de política de Eduardo Bottinelli! ¿Cómo estás Eduardo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a hablar de campaña interna, de alguna manera, de campaña electoral. Vamos a hablar un poco de la participación en las elecciones internas, recordando lo que ya hemos hablado otras veces en cuanto a que el voto es voluntario. Y bueno, el primer dato, digamos, para repasar es justamente la participación que ha habido en elecciones internas anteriores. Recién decían, la gente no está muy empapada, preguntan qué día es, todo eso pesa, obviamente. No, sin dudas. Es que cuando estamos comparando un poco el grado de conocimiento que hay sobre las elecciones, la predisposición a ir a votar, estamos en un diseño parecido al de 2019, aunque, por lo menos en temas de percepción, en el caso de Montevideo está muy fría. La campaña en el interior es un poco distinta porque hay otras cosas en juego que se ponen arriba de la mesa y que hacen a la campaña electoral. Entonces, si repasamos un poco lo que ha sido la participación en las distintas elecciones internas, ¿qué es lo que vemos? Bueno, la de mayor participación fue la primera instancia que tenemos. No tenemos tantas, no tenemos cultura post-dictadura del voto voluntario y participó el 53% del total de habilitados para votar. En aquel momento se consideraba que había sido muy bajo el nivel de participación y generó preocupación. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad lo que tenemos es que con el paso del tiempo tenemos una tendencia descendente a la participación más allá de estabilidades. Es decir, como que tenemos tres escalones donde, digamos, del primer punto en el año 99, que fue el 53%, pasamos al 45-46% de participación en las elecciones internas siguientes y después en el entorno del 40% en las siguientes dos, 2014 y 2019. Cada una de estas elecciones tuvo atractivos distintos, competencias distintas en los partidos, momentos políticos distintos, pero sin embargo lo que vemos es que hay un grado de participación que se ha estabilizado en el entorno del 40% y que un poco por lo que venimos viendo no es esperable que haya un crecimiento por lo menos importante en la participación, más bien una estabilidad en este escalón, digamos, del entorno de 4 de cada 10 participantes en las elecciones internas del próximo 30 de junio. Esto ha estado estable, lo que sí varía es entre partidos, ¿no? La participación entre partidos. Se está hablando mucho de que en estas elecciones va a haber una presencia fuerte, por ejemplo, de votantes del Partido Nacional. Bueno, sí. Esto ha sido bastante recurrente. Vemos el segundo gráfico que, a ver, es una maraña de números, pero para tenerlo como recordatorio, digamos, en cuánta gente votó en cada uno de los partidos en cada una de las elecciones. ¿Y qué es lo que vemos? A ver, rápidamente, los primeros tres cuadrantes muestran el Frente Amplio en el entorno de los 400 a 450 mil votos en el 99, 2004 y 2009 y tiene un descenso importante en 2014 que baja a las 300 mil personas y nuevamente baja la participación de votantes del Frente Amplio en el 2019 a 255 mil personas. Es decir, el 2019 fue el momento de menor participación de votantes adentro de la interna del Frente Amplio, teniendo algunas particularidades. Por ejemplo, en 2004 había candidatura única, sin embargo, había una efervescencia distinta en la participación. Es decir, por eso decía, la oferta electoral es una cosa, el momento político es otro que incide. Bueno, claramente, 2019 anticipaba que aún teniendo una interna competitiva con cuatro candidaturas, el momento político para el Frente Amplio era negativo y se reflejó en la participación en la elección interna. El Partido Nacional es el que muestra menos oscilaciones en todo el periodo y ha sido el que más participación ha tenido en las últimas tres elecciones, 2009, 2014 y 2019, osciló entre 410 y casi 500 mil, 490 mil personas votando en la interna del Partido Nacional. También con momentos políticos distintos. En 2009 era una competencia fuerte entre la calle Herrera y la Rañaga. En 2014 la aparición de la calle Pouco en la Rañaga. 2019 aparece la figura de Sartori, que tiene una dinámica distinta, manteniendo la calle Pouco y la Rañaga y sumándose la candidatura de Antía. Pero, si nosotros miramos, el promedio de participación del Partido Nacional estuvo en 430 mil personas, si tomamos las cinco instancias. Bastante estable, o sea, ha tenido oscilaciones importantes, pero con un promedio de 430 mil. Es el partido que más moviliza, y ahora después vamos a ver algunos incentivos que tiene que son distintos a otros partidos. Y claramente el Partido Colorado tiene un comportamiento distinto. Es decir, en 1999, la primera instancia electoral, lo votaron casi 500 mil personas, 480 mil, en el año 99. Y después bajó, bueno, bajó su caudal electoral. Es decir, en 1999 gana la elección nacional en términos, en la segunda vuelta. Es el segundo partido más votado después del Frente Amplio. Es decir, había una dinámica distinta, pero después cae a 160 mil personas en el año 2004, 130 mil en el 2009, 140 mil en el 2014, y 180 mil en el 2019. Es decir, tuvo, habiendo tenido una recuperación electoral hacia octubre, no la tuvo en las internas en el año 2009. Es decir, ahí en 2009 sacó el 17%. Y votó más gente en el 2014, que votaron casi 140 mil, bajando al 13%. Es decir, no hay una relación directa en el voto hacia octubre, y eso es importante tenerlo presente. Y la dinámica de 2019 mostró que llevó más gente a votar, entre otras cosas, porque aparecía un fenómeno nuevo, que fue el fenómeno de Talvi, que no solamente ganó la interna, ganó la interna por dos factores. Uno, porque dentro del Partido Colorado, de votantes tradicionales del Partido Colorado, había un vínculo, una relación muy pareja en la competencia con Sanguinetti. Es decir, era una figura pesada y una renovación. Sino que además logró activar gente que no votaba tradicionalmente en la interna del Partido Colorado, a que concurriera a votar. Y este es uno de los factores que siempre tenemos que tener presente en las elecciones internas. No solamente es cómo se distribuyen, sino cómo se activa que votantes vayan de distintos perfiles etarios, ideológicos, geográficos. Es decir, todo eso pesa porque la participación tiene un efecto sobre el resultado final que pueda tener la interna de un partido político. Y de sí o no, Eduardo, porque tenemos más preguntas. ¿Podemos esperar que esta relación entre partidos de 2019 se repita este año? Bueno, si pasamos al siguiente gráfico y apuntamos sobre eso. Es decir, hay incentivos y desincentivos para votar que son distintos a los que teníamos. Es probable que el Frente Amplio mejore su participación porque el momento político es otro, pero además porque tiene una competitividad interna fuerte. Es decir, hay tres candidaturas, pero hay dos que están compitiendo fuertemente por la candidatura única. Pero, ¿cuál es el desincentivo? Es decir, ¿por qué el Frente Amplista no tiene tanta motivación para ir a votar? Porque en realidad lo único que define, que no es poco, es la candidatura única y en todo caso, en estas reglas que se trazaron, la candidatura vicepresidente. Pero no elige otros cargos. A diferencia del Partido Nacional, que tiene como incentivos, digamos, hay menos conocimiento y carisma de las personas, eso motiva menos a votar, es menos competitiva que elecciones anteriores, pero hay una disputa entre los distintos sectores que va por el Senado porque se disputa en las listas, el orden en las listas a diputados o incluso quien encabeza una lista de un departamento, es la vida o la muerte, digamos, es la posibilidad de ser elegido o no, y gran parte se juega en esta elección interna. Y también hay una competencia departamental y eso activa mucho en el interior del país para el Partido Nacional. Eso, de alguna forma, es lo que explica por qué el Partido Nacional tiene tanto nivel de votación en las elecciones internas. Porque hay una disputa a nivel departamental que es muy importante y que no es lo mismo que pasa en el Frente Amplio. Y esto, si bien la gente no lo sabe, porque no es que el común de la gente que va a votar lo sabe, sí mueve mucho más a quienes reparten las listas, a quienes están en los lugares, ¿no? O sea, se ve, cuando hay una disputa de estas características, se ve mucho más en la calle. Sí, hay un dato que es interesante. Si miramos 2019, en todos los departamentos del Frente Amplio tiene más votos al órgano deliberativo nacional que al departamental. En casi todos, no en todos, pero en casi todos los departamentos, el Partido Nacional tiene más votos en el órgano deliberativo departamental que en el nacional. Es decir, la lógica departamental tiene un rol muy importante en la participación en la interna del Partido Nacional. ¿Podemos leer muy rápidamente esos últimos dos? Sí, el Partido Colorado básicamente tiene una interna competitiva, pero lo que está también buscando un nuevo liderazgo, eso motiva la participación, pero por otro lado no están los fenómenos ni el peso político de Sanguinetti ni el fenómeno Talvi en esa dimensión de la renovación fuerte y unas características personales importantes. Y para el Cabildo Abierto y el Partido Independiente, estas elecciones internas no definen la candidatura única, ¿no? Entonces hay poco incentivo para ir a votar. Además, Cabildo Abierto en aquel momento era una cosa totalmente nueva, hoy ya no lo es, entonces tampoco eso motiva a ir a votar. Lo que sí motiva a ir a votar en estos partidos, o motivaría en todo caso, son la competencia interna que hay de las agrupaciones dentro del partido, tanto del Partido Independiente como Cabildo Abierto. Perfecto, gracias Eduardo. Por favor, gracias a ustedes. Continuamos.